¡Papacho! ¿Va ahí presidente ya? ¿Va de la parte? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal con las encuestas de hoy? Nada, con doble compromiso. El compromiso crece, ¿verdad? Y con las otras encuestas que decían otras cosas. Nosotros respetamos todos los trabajos técnicos. Nunca nosotros tampoco adicionábamos trabajo técnico de nadie. pero estamos confiados y la mejor respuesta es la sensación que sentimos cada recorrido en estos 15 días, 15 días queda, que falta en 15 días, infantería colorada en 15 días los indecisos van a pasar todo al marco ganador el Paraguay se está uniendo, el Paraguay se está uniendo en torno a un compósito común una patria unida, una patria reconciliada, cansada de las peleas estériles, sin argumentos, sin necesidad el Paraguay quiere unirse y hay una nueva generación que está buscando también la necesidad de unir y de no dividir a Guadalupe, construir un futuro con esperanza y no con odio y rencores y eso es lo que propone hoy el coloradismo, por eso el pueblo está teniendo es necesaria la construcción de consenso para asumir los desafíos que tenemos todos los paraguayos dentro de todo tiene que ser un esfuerzo colectivo, el pueblo configura el poder político y la construcción nacional pero después de los procesos electorales tenemos que trabajar y el Paraguay lo tenemos que construir entre todos los paraguayos eso es lo que yo creo que voy a moradismo, protagónico del nuevo tiempo que necesita Paraguay el Paraguay reconciliado, para que pueda haber tranquilidad y que la gente pueda trabajar tranquilo en Paraguay y realmente mejora la cantidad de vida queda pocos días, ya prácticamente la gente ya decidió pero hay un grupo de gente que de repente dice no voy a votar, no confío una palabra para esa gente que se vaya a votar, la gente tiene que ir a manifestar el día donde la democracia es una presencia donde el pueblo puede demostrar y el pueblo puede hablar y su voz es escuchada, es a través de su voto ahí es donde el pueblo es el gran protagonista de la construcción del futuro de nuestro país el día de la elección es una forma de realidad del Paraguay entonces la gente tiene que salir a asumir su compromiso con su canción y el gran compromiso es construir nuestro futuro se construye nuestro futuro participando en el proceso de eleccionario donde la voz se convierte en voto y en decisión y marcas de pino del país que yo le indico a todos para que se vayan a votar que se vayan a votar por lo que sientan en el corazón y ojalá que el presidente por la lista uno de los dos apuntas y 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 de los dos apuntas en que juntos vamos a generar una gran transformación en el Paraguay Gracias Marito Gracias Marito Marito